Hola mi gente, ¿cómo están? Aquí está Solmarito Freeway de vuelta para traerles a ustedes como siempre, la mayor cantidad de opciones de IPTV para la plataforma Kodi. Hoy les voy a traer para ir culminando el año un viewer que ustedes serán capaces de apreciarlo por ustedes mismos. Creo que este es el mejor viewer de Kodi para el 2016, sin duda, es el mejor viewer. Ustedes lo van a ver. Bueno, con respecto al problema que hay con el repositorio de Freework, voy a hablarle directamente, como ustedes saben, como soy yo, que yo no escondo nada. El repositorio, el hosting donde estaba el repositorio, está ahora mismo tardado. Tenía que haberlo, tenía que haberlo, tenía que haber pagado la suscripción, porque ya se me vencía en diciembre. Mi gente hace como dos meses que estoy sin trabajo, yo trabajo con mi cuenta y ahora fin de año afloja. Tuve que priorizar otras cosas de la casa y no pude pagar el hosting, no pude hacer la renovación. Pero en cuanto esté, en cuanto esté el nuevo hosting, de nuevo, yo lo pague, yo se lo voy a dejar saber. De todas maneras, ustedes saben cómo soy yo, Freework siempre tiene un plan B. Ustedes saben que yo había hecho, una vez les enseñé una cosa que se llamaba plan B, Kodi plan B. Aquí en este link, yo les voy a estar dejando este link en la descripción del vídeo, la única diferencia que va a haber, va a ser que en vez de instalarlo desde dentro de Kodi, vamos a tener que instalar las cosas desde afuera. Esto va a ser temporal, hasta que pueda apagar el hosting. El otro, el otro hosting, yo tengo dos, yo tengo dos servidores. El otro servidor, donde están toda, toda la, toda la data de mis harón, eso está funcionando perfectamente. Mis harón están trabajando, eso no se ha caído. Lo único que no vamos a tener acceso desde dentro de Kodi, va a ser al repositorio, los harón que yo se lo había hecho cómodo para que lo hicieran dentro de Kodi. Disculpen, en cuanto esté eso solucionado, yo se lo dejo saber. La descripción del vídeo le voy a estar dejando este link. Lo único que tienen que hacer es si quieren entrar al repositorio, le dan clic al repositorio. Van a venir a esta página. Les aconsejo que lo pongan así, lista. Y aquí van a buscar el repo que quieran instalar. Lo bajan, lo descargan para su Android TV Box, para su, para su, para su PC y lo instalan desde Kodi. De todas maneras, yo estoy haciendo este vídeo tutorial ahora desde la plataforma, desde la plataforma Windows. En cuanto yo termine con este vídeo tutorial de la plataforma Windows, yo les voy a estar haciendo esto mismo, pero para la plataforma Android. Yo les voy a subir el vídeo completo para Windows y para Android. Así que no se preocupen. Entonces, ya saben, está todo, todos los arons y todos los repos están, están, no se han caído, están aquí. La única diferencia es que no las vamos a tener disponibles desde dentro de la plataforma Kodi. Entonces, yo en la descripción del vídeo le voy a estar dejando este link para que tengan acceso al repositorio. Nos han explicado esto. Entonces voy a proceder a enseñarles el vídeo. cómo vamos a instalar el vídeo también se lo voy a enseñar entonces vamos a empezar por aquí, vamos a empezar por aquí por el sistema aquí en la parte del sistema tenemos el SETTING, el EXY para darle EXY a CODI, FAMMANAGE para agregar SOUTS, la información, nos corremos los programas y aquí le dan click y aquí están los ARRON que están disponibles en el vídeo entonces aquí en esta área aquí van a tener un área de CLEAN, esto les aconsejo que se lo hagan semanalmente le dan aquí a CLEAR CACHÉ, le dan aquí CLEAR, son las imágenes que se van cargando con las películas y esas cosas y aquí los PACKAGES, que esto es cada vez que los ARRON hacen UPDATE, se les quedan dentro de CODI y eso le hace el CODI un poco lento le roba CACHÉ y le roba MEMORIA, entonces aquí en esta parte de aquí va a estar los FAVORITOS, todo lo que ustedes agreguen a FAVORITOS va a estar aquí dentro de este link le dan un click y aquí lo van a tener disponible nos corremos hacia la mano derecha, aquí van a tener una sección de ONDEMAND ONDEMAND, ¿qué significa? estos son los programas que por ejemplo no pudieron ver en la semana porque no tuvieron tiempo por el trabajo por HB entonces aquí está el de la cadena MVC, aquí están los programas que no pudieron ver, esto le hacen UPDATE, esto siempre le están haciendo UPDATE vamos a ver en FAMILY a veces se vean aquí, a veces encuentra subtítulos, me lo encontré en el subtítulo y aquí ya ven su programa subtitulado aquí lo mismo con el BC, CFFIRD programas que da el canal de CFFIRD ahora mismo le dan subtítulos ahora mismo le dan subtítulos hello y aquí ven su programa subtitulado ok aquí la otra cadena también, aquí está Telemundo también donde más, aquí pueden ver sus telenovelas sus programas aquí están las noticias también, Farándula Reina del Sur por ejemplo Este programa contiene material no apto para menores e incluye episodios con violencia Bien, entonces hacia la mano derecha va a estar la sección de adultos si nos corremos hacia la mano derecha vamos a tener la sección de Live TV aquí vamos a tener entretenimiento, Latinos, Canal del Filmón Televisión 24-7 24-7 también canales de película aquí tienen Latinos canales ejemplo tienen bastantes canales también si le dan clic arriba donde dice Live TV van a tener también bastantes canales ejemplo del libro ok lárgate te vas a arrepentir bajando por aquí abajo, también hay más canales también hay bastantes canales aquí también vamos a correr hacia la mano derecha y vamos a ver la sección de los aro de películas que tiene el contamos con exodus, con vstar, zen, apolo, jesmovie, ford 2016, saile de junta y cartoon sd todos estos aro están en update y están funcionando perfectamente este es uno de mis favoritos, jesmovie y aquí tienen sus películas para ver también seguimos a mano derecha tenemos la sección de deporte vamos a tener la IPTV, que aquí estarán los canales IPTV de deportes aquí tenemos cupen, nba, fullmatch nos corremos hacia la mano derecha, vamos a tener la sección de documentales vamos a tener el canal de travel, docuhood, the history, crime, discovery por ejemplo, si le damos un clic vamos a ver que nos va a salir todo esto que está aquí ok ok a veces cuando ustedes ven que a mí me pasa eso es que le doy muy rápido le doy clic muy rápido y como siempre lo digo, esto no es conca entonces, como esto trabaja a través de stream, a través del servidor y a través del internet es posible que que lo lleve muy recio que lo lleve muy recio pero vamos a leernos por ejemplo coagresciencia vamos a tener su título no ok que tal la palabra la parte de documentales aquí de history por ejemplo para el que abra siempre lo hago para que ustedes vean que a mí también se me demora un poco la historia como una línea de tiempo una serie de eventos que se traen entonces aquí entra en big documentales que puse aquí que tantas cosas y no me acuerdo a mí me gusta mucho documentales así que es bastante documentales yo creo que esto es en español a ver la luz solar y las plantas y las plantas la luz solar la luz solar vamos a correr vamos a correr hacia la mano derecha y vamos a tener la sección en español la sección de español va a traer los arons latinos actualizados Fox, Zona Latina Mundo Latino Aarón de Cuba Aarón de Cuba TV Aarón de Adrián Exabay Deeppool Javi Team y Catual están todos sus arons latinos con la mano derecha vamos a tener la sección de para los más pequeños vamos a tener cine infantil aquí 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 Cartoon ejemplo yo creo que esto son películas aquí tenemos más películas aquí tenemos una sección de esponja películas TV shows TV shows bien corremos hacia mano derecha vamos a tener la sección de aprendizaje como digo yo aquí le puse aquí en esta sección de aquí está bien buena porque me enseñan tutoriales acerca de la plataforma Kodi aquí sobre matemáticas aquí sobre matemáticas ¿ustedes saben por qué pasó eso? porque no le di bien clic ok aquí está matemáticas primer grado segundo grado aquí está cosas de college test de la preparatoria ciencia aquí hay de cocina la gente que le gusta cocinar sobre computadoras programación networking aquí para las damas aquí aquí me enseñan todo referente al maquillaje técnicas para ver bien lindas Y aquí, en esta sección de aquí, de All-in-One, aquí tienen de programación, de matemática, todo lo que referente a la matemática, la medicina, trabaja mucho con matemática. Bien, seguimos, nos corremos hacia mano derecha, vamos a ver la sección de TV shows. Ok, aquí los más populares, aquí la sección de novelas, novelas en español. Seres regulares, por network. Ok, no estoy dicho que da la cadena CVC, por ejemplo. Vamos a ver si está disponible. Lo voy a abrir para no se agatan esta servida, pero ahí está. Aquí los TV shows nuevos, aquí los favoritos. Y aquí, más series. Nos corremos hacia mano derecha y vamos a tener la sección de cine, pero en listas, listas entre you. En otra oportunidad, os voy a enseñar cómo extraer las listas de los salón de películas de la plataforma Goethe. Por ejemplo, este no, este de 2014 no. Esta es una lista aparte que puse. Por ejemplo, aquí está en películas en 4K. Por ejemplo, aquí de Exodus. Aquí están todas las películas que tiene Exodus, pero por lista. Si la quieren buscar en Exodus, la busquen en Exodus y aquí está otra opción más por lista. Y el arón de Apolo también, que cuando la van a abrir se la va a demorar un poquitico porque tiene 3600 y pico de películas. En otra oportunidad, les voy a enseñar cómo se extraen las listas de los árboles de películas. Nos corremos hacia mano derecha y vamos a tener la sección de música. Conciertos. Conciertos mixtos. Por ejemplo. Conciertos. Malá en Viña. Aquí Music Box. Música Latina. Disco Latina. Seguimos. Aquí tenemos otra sección de películas. Gran Cine. Ocupen. Donde vamos a tener Award. Popular. De acción. De comedia. De misterio. Thriller. Animación. Y romance. Por ejemplo, vamos a darle clic a Thriller. Aquí tienen otra sección de películas. Nos movemos hacia mano derecha. Tienen otra sección más de películas. Movie HD. De animación. De crisma. Drama. Romance. Aventura. Comedia. Por ejemplo. Bien. Seguimos. Tenemos el crimen. Thriller. Fantasía. Y misterio. Seguimos. Aquí tenemos a Pelis Cartas. Quien me había preguntado. Aquí está. Subtituladas. El área de películas. Cine latino. Estrenos. Pelimix. HDRIP. Cinema. Documentales. Por categoría. Y Cinemundo. Por ejemplo. Vamos a estar aquí. Están aquí. Subtituladas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a darle un clic siempre a la primera. Clic aquí arriba. Clic a la primera. Y ahí empieza ya. Al principio se demora un poquitico. Pero ya se usan unos segunditos. Y ya empieza ya a correrle la película. Tienen cine latino. Películas de estreno. Por categorías. Y Cinemundo. Y entonces ya llegamos a sistema de nuevo. Entonces mi gente. Espero. Que con este video. Le enseñemos a la gente. Por qué que está suscrito al canal de FreeWord. Aunque FreeWord se demora. FreeWord cuando viene. Viene con algo grande. Siempre FreeWord les trae siempre. Ustedes lo último. Y lo mejor. Ustedes lo saben. Entonces nada. La gente nueva que está viendo mi canal. Sin pensarlo. Con los ojos cerrados. Se pueden suscribir a mi canal. Que siempre, siempre, siempre van a tener televisión. Con películas. Y siempre van a tener todo lo referente a la plataforma Android y a Windows. Y para que vean que no les miento. Les voy a enseñar en la plataforma en Windows. Para ver películas directamente en Kodi. Desde el browser del internet. Miren esto. Voy a abrir. Esto es a través del Google Chrome. ¿Verdad? Van a bajar. Esta extensión que está aquí. Déjenme ir aquí a extensiones para que lo vean. Van a buscar esta extensión. Que se llama Kodi Buggy. Y la van a instalar dentro de su Google Chrome. Una vez que la instaben. Siempre tienen que tener el Kodi abierto. Cuando vayan a hacer esto. Van a ir a Kodi. Van a ir a Sistema. Van a ir a donde dice System. Aquí en Servicio. Van aquí donde dice. UPNP. Y le van a poner un Checkmark. Aquí donde dice Control. A2 Remote. Aquí donde dice Web Server. Van a activar esto que está aquí arriba. Y si no tiene puesto 8080. Se lo van a poner puerto 8080. Van hacia abajo. Remove Control. Le van a poner un Checkmark. A estas dos cosas que están aquí. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Ah. Y esto que dice AirPlay aquí. No tienen que tocarlo ni hacerle nada. Entonces una vez que hayan hecho eso en Kodi. No cierran Kodi. Y déjenlo abierto. Vamos entonces. Voy a buscar un Link. Yo creo que yo tengo aquí. En el Link. Y yo creo que yo tengo que hacer. Vamos a ver. Espera. ok, no hace falta miren, voy a poner index index of, por ejemplo, este moving va a salir esto que está aquí voy a darle por ejemplo, donde dice archivo y voy a poner por ejemplo, la más nueva por supuesto, donde dice 2015 voy a darle donde dice 95 como ven, aquí se puso en dos, número dos quiere decir, que van a poder ver por ejemplo, le dan click a la que le salga aquí, déjenme ponerle otro ejemplo, mejor para que lo puedan ver mejor voy a buscar otro ejemplo para que lo puedan ver mejor index vamos a ver si aquí lo pueden ver mejor no cuando ustedes quieran buscar algo de película programas o cualquier cosa en el internet van a poner index off van a ponerle un slash y al lado lo que quieran buscar en este caso le voy a poner movie por ejemplo, este es movie VOD darle click y por ejemplo y por ejemplo voy a darle aquí donde dice English comedy y como ven aquí al lado se me puso el número 29 no lo pueden ver a lo mejor el número 29 ustedes le van a dar un click aquí a la extensión y van a darle click una vez que hayan hecho eso que le dije en COI le van a dar un click arriba de la película de la primera película y ustedes verán como automáticamente ya empieza a reproducirse el encode vienen aquí se dan a los subtítulos la subtitulada es español y lo único que queda restar es gracias Freeball gracias Freeball y aquí tienen entonces películas para ver desde su web esto lo pueden hacer en Android también yo se lo voy a enseñar en Android también aquí se le introduce la lista completa que tengan aquí voy a ir atrás a programas y voy a poner English New 12 películas ¿verdad? vamos atrás aquí donde dice English y aquí se me se me pusieron 279 películas quiere decir que tengo 279 películas para ver lo único que tengo que hacer es buscarla darle aquí donde dice Play y automáticamente se me va a estar reproduciendo en Kodi buscamos el subtítulo lo subtitulamos y es todo y ya tenemos otra opción más de IPTV y de películas para la plataforma traído a ustedes ¿por quién? por Freeball Channel por el canal que siempre está trabajando 24 7 mi gente para que ustedes siempre tengan televisión TV shows series para que nunca nunca le falte entretenimiento en su web y también para que aprendan y no se dejen meter cuentos que por ahí por el internet hay una cantidad de charlatanes que ustedes no se imaginan entonces mi gente nada muchas gracias a la gente nueva como vieron suscríbanse a mi canal que yo siempre siempre les traigo tips para que siempre tengan películas TV shows y entretenimiento en su web para que compartan con su familia entonces nada mi gente muchas gracias ahora voy a proceder a enseñarles en la plataforma Android como luce el vídeo y como lo vamos a instalar al final yo lo voy a estar dejando un tutorial como vamos a introducirlo porque lo vamos a introducir en este caso manual porque no tengo no tengo el repositorio como la acabé de explicar pero en el vídeo anterior en Android ya yo le estuve explicando más o menos cómo se hace pero yo se lo voy a volver a refrescar y también en en la plataforma Windows entonces nada mi gente aquí estoy para lo que me necesiten y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!